Bueno, el bandoneón este tiene una historia que es increíble, él lo había comprado a mi primo, para el hijo, hace 20 años metido adentro un ropero, porque al pibe al mes se le dio vuelta la cabeza. Sí, no quieren saber nada, se aburrió y empezaron con otra cosa, cuando son jóvenes, bueno, y ahí quedó, nuevo, todo lo más bien, todo bien, 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 todo embarillado, el bandoneón y todo, hasta le digo más, hay que darle una repasada a las teclas, por la afinación. Tiene la afinación un poco, como... Sí, claro, apagada. Claro, se apagó, se... Y no hay nada que hacer, a todos les pasa lo mismo, hasta los nuevos, músicos nuevos. Sí, lo que se dice en el ruro del bandoneón, se desbandonizó. Claro, se desbandonizó, ahí quedó, entonces, bueno, volverlo a acomodar otra vez, que eso para ellos es una pavada, yo averigué y todo. Sí, incluso no hay ningún problema, si hay diferencias de plata, nada. Bueno, pero es una lástima, porque no se puede dejar así, está todo embarillado, todo es color marrón, todo bien. Lo que habría que hacerle es la repasadita esa, y después adelante a ver si tiene que seguir estudiando. Porque así no puede seguir parado así, es un pecado. ¿El mecanismo alemán le funciona al bandoneón o no le funciona al mecanismo alemán? No me lío. Ah, ¿para qué vino la Segunda Guerra Mundial? Que desastre que hicieron, que desastre, yo conozco muchos bandoneones, que desastre que hicieron. Una barbaridad. Ah, qué lástima, qué lástima todas las piezas que se han perdido. Por eso ahora, para hacer un trabajo así, cuesta y no consigue las piezas, y hay que ir peleando con uno o con otro. Es un pecado, es un pecado. Sí, por eso le preguntaba, digo, sí, 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 no pierde ni nada, bien, no pierde nada que lo principal. Bueno, sí. El fuello, embarillado, todo bien, que nació de fábrica, sí. Sí. Así que, por eso. Yo creo que ya estaría dentro de todo bien. Ahora que yo, ya, usted me hace especificaciones técnicas y me dijo que el burlongo lo tiene de primera. Sí. Este, yo ya, yo sé, yo creo que está bien. Yo, usted, si no tiene seguridad, tráigase un amigo y decirle, mira, ¿qué te parece esto, esto y esto? Sí, pero yo tengo mi amigo de confianza, que es el que compra. Porque yo también estoy en el negocio de la venta de gorriones. Claro, claro. Y él es el que me compra los gorriones. Bueno, bueno, por eso. Por eso. Él lo mira a todos los revistas. Él mira los gorriones. Y le va a decir, acá, lo que tiene que hacerle, ¿qué? Pegarle una afinadita, que ya se sabe. Porque se desbandoneó. Claro, ese, no hay nada que hacerle, 20 años, no hay nada que hacerle. Que yo lo haría también, ¿no? Lo haría para mí. Bueno. Así que por eso le digo. Ahora le va a definir la charla porque él le pasó conmigo para ver que yo sabía las calidades técnicas del bandoneón. Y las calidades técnicas, por lo que usted me cuenta, están de primera y es un lujo porque el burlongo brilla. Sí, claro. Así que le voy a pasar nuevamente con pinche aventuras. ¿Cómo no, querido? Le mando un cariño abrazo fraternal, señor. Y espero que... Lo que vale es el conocimiento de la persona. Sí, por eso. Por eso. Es importante. Es importante. Porque una cosa mala es mal hecha, después no se olvida y queda en la historia. No, no. Así no se puede. Y no vale nada. Señor, un abrazo. Igualmente. Le pasó nuevamente el cuadro. Sí, sí. Hasta luego. Gracias. Funciona bien, parece. Dijo bien. Ah. Funciona bien. Funciona bien, si hace 20 años que no se mueve. No se mueve, no lo usa. No se lo crea, es como una mujer. Es una mujer, está instante. Claro, no, vigena. No se mueve, no se mueve, no se mueve. Solamente no está afinado, pero anda, barba. No se mueve, no se mueve. 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 Ay, mi socia está tentadísimo. Bueno, 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 bueno. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo que está tan tentado? Todo como corresponde, todo, está natural todo, bien el fuelle original de fábrica como salió, la parte del medio que no pierde ni nada. Pero las teclas esas, para que vuelvan a revivir, hay que darle una repasada, una afinada. Claro, porque debe tener arroba, debe tener un poco de arroba. No, no, no tiene nada, está limpito, limpito, que eso es otro misterio de la fábrica alemana. Esto por algo estos alemanes no eran ningún boludo. No, no, bueno, nosotros hemos siempre tenido una ideología alemana, una crianza alemana. Nosotros adoramos siempre a los alemanes, ¿no? Bueno, por la historia. El bagulen con turbinen. Por la historia, ¿no? Claro. Escúchame esto, porque la gente vive de habla de los nazis y qué sé yo. Ellos hicieron las cosas correctamente, pero además hicieron las cosas correctamente. Pero claro, pero claro. La hacían como tenían que hacer Las cosas eran así Y era Firme Y uno no podía hacer estas cosas que está haciendo ahora Claro, por ejemplo Un bandoneón que tiene 100 años 100 años Porque vamos a contarles de que nació Son 100 años Bueno, 100 años Dale una repasada Y nada más Que vuelva la vida Otro 100 años más Porque a este lo repasan Y bueno, el otro 100 años Caraca, tío ¿La cosa de eso? Que va A ver, a ver No, porque se intentó el güey Está contento porque estaba buscando Bueno, ¿y qué valor tiene el... Esto El valor del bandoneón Debido al problema ese que le digo Que este no quiere saber más nada Deshacerse porque perdió 20 años de su vida Entonces me dice Largalo como sea Es un bandoneón que vale 10, 8 Porque esto no tiene precio Si no va a dar un negocio y averigüe 10, 8 5 Dice Largalo por 4 lucas Y 4 lucas me lo gasto en una noche en la milonga 4 lucas que sería 4, 4, 4, 4 mil pesos 4 mil pesos una noche en una bailanta no ¿Qué? ¿Usted ha gastado 4 mil pesos en una bailanta? No, bailanta no Pero hay cada lugar es que Dios me libre Es del ambiente de tango hablo, eh El ambiente de tango ¿Y pero por qué? Claro, porque lo gasto, la chica Uno va a comer allá Se va a comer allá Tres palos sale un plato Sí, sí Tres palos, la mina son 6 Y el cojo, el hotel, el cojo Sí, claro El llamacito Se terminó el bandoneón El martes lo estoy llamando entonces para combinar la entrega del bandoneón, eh Sí, sí Tienen el teléfono todo Sí, sí, sí Pero, oye, pero este Yo me llamo José Bueno, José Vaya a ilustrar el martes El martes, este No hay ningún drama Lo vuelvo a llamar para combinar Sí, no hay ningún drama Estoy contento porque por lo menos gente alegre Claro, sí, porque estábamos buscando el bandoneón y este Claro, estábamos buscando Al cada perro Y chocaron justo conmigo Y chocaron justo conmigo Una risa Me dice Pero usted está en el ambiente Escucha Acá me está metiendo el perro ¿Por qué me querés vender? Claro, claro Claro, entonces se dan cuenta Me dicen No, esto no es para vos Claro, claro Los boludos nos ponemos el tipo La calle Santelmo Todos esos lugares Y no son giles Así que Bueno, el martes entonces Pasamos a buscarlo O llamamos primero para combinar Sí, para combinar Porque por ahí voy a un lado, a otro Sí, querido Muy agradecido Gracias Hasta luego Gracias 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 Gracias